En serio, Juan, ¿te parece la forma de comenzar una singladura nueva en un canal como AXN? Yo me estoy tomando el pulso, tío, que esto es una cosa seria. ¿Te tomas el pulso en cada pecho? ¿Te distribuyes los pulsos de cada pecho? No, estoy intentando buscar el latido del corazón, pero no lo encuentro. Igual es porque el fonendoscopio este es de palo. Así comienzan los eriotes de AXN. Garganta irritada, glándulas inflamadas, temperatura 36,7, leve sarpullido. Evan no tiene cáncer. Hoy vamos a hablar de The Good Doctor, que es la serie del molar, podríamos decir, en AXN. ¿Sabes qué pasa? Me gustaría que lo pronunciaras bien. Me gustaría que lo pronunciaras bien. ¿Cómo se dice The Good Doctor en AXN en Norcorea? No, Surcorea. Surcorea. Porque el acento, yo sé hacerte el acento de Corea. ¿Cómo se dice, Juan? Pues mira, se escribiría, bueno, si usaran los caracteres nuestros, sea GUS DAGTEO y se pronunciaría GUT DOGTEO. Antonio, ¿cómo estás? Impresionado. Antonio, tenemos que vivir con eso, ¿vale? ¿Sabes lo de Surcoreano? ¿Quién no lo sabe? Vamos, anoche lo hablaba con mi señora, lo típico. Claro, si te acuestas y dices... ¿Quién no tiene una conversación en Surcoreano? Ya está, yo creo, de verdad, lo has hecho parodia. No, 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 porque he investigado. Oye, ¿no os flipa que sea GUS, sea GUT, igual, o sea, BUEN y DAGTEO? Antonio Martínez Ron es, ¿cómo te presento? ¿Divulgador? ¿Científico? Periodista, periodista y hablas de cosas, ¿no? Y te hemos traído para hablar de The Good Doctor, que es una serie que nos tiene muy enganchados. Perdona, Juan, que a lo mejor he sido un poquito... he apostado por el ritmo de no quedarnos en Surcorea. Entonces, Antonio, te traemos porque nos apetecía hablar de The Good Doctor, de cosas que hemos visto fascinantes. Bueno, ves la serie, para empezar, claro. Sí, sí, he visto la primera temporada solo de momento, pero... Yo no soy una persona ociosa como vosotros, que podéis estar todo el día viendo series. Yo no tengo nada que hacer. Yo tengo dinero por casa y entonces yo no tengo nada que hacer. Pero sí, a mi ritmo la voy viendo y me impresiona. Algunos de los capítulos me parecen magistrales. El de las siamesas, por ejemplo, que ya se verá, es una cosa fantástica. En general, por los dilemas que plantea. Y además es que es de los creadores de House, creo. Con lo cual, si yo ya era fan... David Shore, efectivamente. David Shore es el guionista de House, ¿no? Él es el creador de House y al que acudieron para hacer esa traslación a XN de esa serie surcoreana que se llamaba Gus Takteo. Vamos a intentar que cada vez que diga Gus Takteo, nosotros seguimos hablando. Si fuera normal eso sí, no hay problema. No, naturalicemos esto. Bueno, ¿no te impresiona el personaje? Supongo que es un personaje, bueno, evidentemente esa es la parte de ficción que tiene la serie, ¿no? No creo que sea posible que exista un personaje y si existiera sería maravilloso. Pero sí existen esas características que tiene este tío, ¿no? Sí, el protagonista es un personaje perfilado como un sabán, ¿no? Que es un tipo de personaje que se ha explotado mucho en el cine también, tipo Rainman, alguien con unas capacidades extraordinarias que son mucho menos frecuentes de lo que estamos habituados a ver en películas y en series porque si no parecería que estamos rodeados de ellos. Son pocos, las personas con el espectro autista no coinciden exactamente con este tipo de perfiles. A veces se mitifica y ha hecho un poco de daño, en el sentido de que se piensa que toda persona con el perfil del espectro autista tiene superpoderes. ¿Cómo lo estás llamando? El espectro autista. Ah, espectro autista. No se les llama autistas hace años porque consideran que es un término un poco ofensivo, no les gusta. Son personas con autismo, cuando se refiere uno a ellos. Y en general, bueno, claro, es una caricatura del personaje porque la afición necesita que haya mucha acción, muchas cosas que transcurran en la serie. Pero en general es positivo, lo que más me gusta a mí de la serie respecto a la diferencia que pueda tener con House es que aquí explotan los dilemas morales constantemente, mucho más incluso. En House parecía que era una serie de detectives donde se ahondaba sobre todo el principal, el leitmotif era que los pacientes mienten, era el lema de House. Y él tenía que encontrar donde el paciente le estaba metiendo la historia. Y en esta es más técnica, buscando casos extremos de medicina que suceden muy de cuando en cuando, que eso es parte de la ficción. Claro, si en un hospital tuvieran un caso único todos los días, probablemente cerrarían al día siguiente. Acabarían agotados, yo lo pienso mucho cuando veo la serie. Digo, esta gente todos los días tienen una cosa fascinante. Digo, a ese hospital no va nadie que me eche una alusación, a lo mejor, jugando al mus. Hombre, pero ahí está el conflicto. O sea, tú imagínate que lo único que tuviéramos en la serie fuera a Freddy Heisman recetando parceta, mol y mucha agua. Bueno, sería a lo mejor otro tipo de serie. Yo me la vería. Yo me la vería. Sí, sí, no, The Good Doctor, pues The Bored Doctor. ¿Sabes? Doctor aburrido, pues ¿y cómo está usted? Pues mejor, todavía le dolen las cervicales, le voy a dar esta crema. La consulta típica de un médico de familia daría para una serie también. Aunque no fuera tan trepidante, probablemente cada uno de los casos que va entrando en la consulta tiene una historia detrás alucinante. Mucha gente, yo tengo muchos amigos que son médicos y te cuentan casos asombrosos. No son trágicos ni grandes enfermedades, sino gente que quiere tener algo que en realidad no tiene o que ha confundido un término con otro. O sea, que la consulta no es un sitio aburrido, es un sitio donde suceden cosas dignas de la ficción. Claro, y luego lo que tú dices, ¿no? Que la gente no dice la verdad en las consultas. Primero porque no sabe lo que le pasa y segundo porque a lo mejor le da mucho miedo decir lo que le está pasando de verdad. Entonces me imagino que el médico tiene que ser un poquito pitoniso también ahí, ¿no? Sí, de hecho la medicina a veces hay una visión demasiado cientifista o técnica de la medicina y en realidad es un oficio y un arte. La gente que lleva muchos años en ello se da cuenta de que hay que tener psicología, relativizar algunas cosas. No todo funciona para todos los pacientes, entonces no es un arte preciso. Y eso está bien porque la serie lo refleja muy bien, refleja incluso los errores médicos que suceden a menudo y es parte de la profesión. Son gente que lo pasa generalmente mal, con unos oficios horribles en horarios, estresantes, con una cantidad de trabajo terrible y que además tienen en sus manos las vidas de otras personas con el plus de responsabilidad que es eso, que en la serie se refleja bien el hecho de que cuando cometes un error te tiene que ver un psicólogo porque si no lo somatizas bien puede terminar perjudicando tu propia labor y eso sucede en los hospitales todos los días. Uno de los grandes desafíos de la serie es precisamente ver como una persona que no es especialmente capaz de relacionarse con los demás, sin embargo tiene una capacidad asombrosa para identificar un problema. Probablemente la ausencia de determinado tipo de empatía es lo que le está llevando al éxito, o por lo menos se justifica de esa forma la ficción. Pero claro, Antonio antes lo decía muy bien, es que hace falta mucha psicología, porque muchas veces un médico de familia se encuentra con que llega un paciente a la consulta y le tiene que explicar cómo funciona un supositorio, porque no lo saben y hay que explicarle que eso no va disuelto en un vaso de agua precisamente. Claro. No, porque amarga mucho y no me preguntes por qué lo sé. ¿Puedes hacernos una demostración de cómo se aplica a lo mejor? Pues no, creo que sea el momento ni el lugar. No, pero sí, lo que tú dices, claro, este es un caso extremo, un doctor que no tenga empatía no es un buen doctor, clarísimamente, no puede tratar a los demás comprendiendo y poniéndose en su lugar, tendría un montón de dificultades. Hay gente que tiene este perfil de Saban, que está en profesiones de muchísimo estrés y de mucha responsabilidad, en música, en matemáticas, probablemente también los haya en la medicina, pero para ser un buen doctor, tal y como se titula la serie, una de las capacidades que necesitas es ponerte mucho en el lugar de los otros, cosa que en el perfil del espectro autista a veces se confunde, no es que no tengan empatía, sino que tienen una especie de conexión sensorial diferente a los demás, por eso no les gusta que les toquen, viven en otra especie de, no en un mundo aislado, pero en un mundo donde sus cosas son muy importantes y los estímulos externos le suelen distorsionar mucho su vida. Pero es verdad que Saban, por ejemplo, lo que hace es estar tirando todo el rato del diagnóstico presuntivo, es decir, él lo que hace es decir, tengo una serie de condicionantes aquí delante y sin tener una gran interacción con el paciente, por ejemplo, dice, lo que está pasando es exactamente esto. Claro, pero alguien que sepa todo lo que te enseñan en la facultad de medicina, como se lo sabe él, de carrerilla, él le va a hacer un diagnóstico diferencial y ve las cinco posibles opciones, y la serie se pone muy encima de la mesa eso, que no vale con saber eso. Es una de las cosas que a mí más me gusta de la serie, no estamos hablando de un héroe infalible, sino de un tío que tiene unas características y esa es su virtud, pero también es su problema en muchas ocasiones, su manera de no empatizar con la gente. Eso pasaba también en House mucho, House era otro personaje con esa doble cara, por un lado era un portento, era un genio, y por otro lado era alguien atormentado por el dolor de su pierna, por su adición a las drogas, era un personaje súper parecido en ese sentido. House era un regalito, también te digo. Sí, pero él tenía una cosa muy clara, él quería ganar siempre, y eso es lo que me resultaba muy interesante del personaje, que nunca daba su brazo a torcer, entre otras cosas porque al paciente hay que salvarlo. El problema es que era procedimental hasta el extremo esa serie, porque siempre llegaba un punto de la serie en que tú intuías ya por el tiempo que venía la escena en la que de repente iba a aparecer aquello que le iba a dar el resultado. Es lupus. Nunca es lupus. Con House pensó que al final se esquematizó tanto el argumento de cómo sucedía la estructura de la serie que ya era predecible, que es lo peor que te puede pasar. Pasaba como un capítulo del Equipo A, se decía a veces. Y esto es una evolución. Y aquí se ve dónde intentan no hacer eso. Exacto, eso es lo interesante. Sí, sí, sí. Han aprendido de eso y es verdad que es algo que... Mira, te voy a hacer una pregunta porque, claro, cuando has escrito todo House y ahora te has metido a escribir The Good Doctor, ¿cuándo se te acaban los casos? O sea, sigue habiendo casos raros. Sí, claro, claro. Es inagotable. Eso es una de las ventajas del escenario del hospital, ¿no? Que para una serie es un tesoro porque tienes un montón de posibilidades narrativas porque puede pasar de todo. Simplemente en cualquiera de las áreas en las que te metas, en neurocirugía, yo qué sé, en cualquiera, en traumatología, siempre hay casos específicos, pero hay montones. Y cosas que han sucedido que son muy raras en ese campo y que han tenido una solución extraordinaria porque a alguien se le ha iluminado una idea y de repente lo ha arreglado. Entonces ellos tienen asesores científicos que les van contando cuáles son esos casos y ellos luego lo adaptan a la ficción. Es verdad que no siempre... O sea, no es fiel a lo que sucedería realmente en un caso. ¿Pero me estás diciendo que todo lo que sale en la tele es mentira? Un poco, si no te quería yo dar ese chasco. Me rompes. Ten cuidado que juegan con estas cositas, con lo que... Bueno, todo no, pero un alto porcentaje. Mira, por cierto, para la gente que quiera participar en las redes y demás, le vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el caso más raro que se ha encontrado en su vida? Un caso clínico, un caso tal, más raro. En su entorno. Y que se haya solucionado. O sea, y que nos cuenten cómo se solucionó aquello y demás. Si queréis, pues en las redes nos seguís y además entre las respuestas que más nos molen y que más nos diviertan y demás, pues daremos una taza de seriotes, que estamos muy locos con las tazas de seriotes. Tenemos 200 ahí atrás, tengo yo. Habría que ir a regalar un millón de dólares, pero bueno, una taza también está. Vamos a empezar por la taza de seriotes llena de céntimos. Y luego ya lo vemos. Oye, tú has hablado antes del episodio este de las gemelas. Que bueno, para el que no lo haya visto, no vamos a... Si a mesas. Si a mesas gemelas. Tienes toda la razón. No vamos a contar mucho, pero ahí hay una de las cosas que a mí más me atraen y que creo que tú controlas de esto, que es el tema de operaciones en las que el cerebro entra a formar parte de la operación. No sé cómo se afronta eso, no sé cómo... La mayoría de las operaciones, a cerebro abierto, yo he estado en varias, son operaciones en las que el paciente tiene que estar despierto en determinados momentos porque hay que tener mucho cuidado de no estropear zonas funcionales, zonas como el habla, como el movimiento... El área de broca, por ejemplo. Claro. Entonces lo que se hace, esto se hace... No, no vayas tan rapidito, que es el área... El área de broca es el área responsable de la articulación del lenguaje. Cuando queda dañado, se producen afasias, la gente entiende todo perfectamente, pero no puede expresar. Hay un hueco en el cerebro, se llama la cisura silviana o cisura de silvio, que separa el área de broca del área de bernique. Entonces, ahí justo es donde está la función... Y ahí han puesto un media marco. No, ahí lo que han puesto es la función del lenguaje y efectivamente si hay un tumor, por ejemplo, hay que ir estimulando con electricidad esa zona mientras, por ejemplo, se le enseñan... Es que yo he estado en operaciones también. Se le enseña al paciente en una pantalla, se le está enseñando imágenes, por ejemplo, un perro. Y tiene que decir perro. Y si dice casa, es que la estamos llevando mal la operación. Pero, por ejemplo, si yo me pongo nervioso y veo un perro y digo casa, ¿me dejan de operar? O sea, por fallo, suena... No, pararían de hurgar en la zona en la que te están provocando esa reacción. Yo, por ejemplo, en una de las operaciones que estuve, en la que estaban introduciendo un sistema de estimulación eléctrica en una zona muy concreta del cerebro, muy profunda además, cuando lo estaban haciendo aquí, claro, variar una décima de milímetro puede provocar que la reacción no sea la esperada. La paciente, en este caso, la despertaban y, bueno, la pedían que contara hacia atrás, etcétera. Y en un momento determinado se le ponían de punta los dedos de los pies. Ese era el fallo que le estaba dando esa zona de estimulación. Estaba accionando una respuesta mecánica, una respuesta motora, que no era deseable. Que le habían dejado un cable, no se lo habían dejado bien. Simplemente estaban aplicando la estimulación. Le había hecho perla, digamos, ¿no? Con los dedos de los pies. Más o menos. El asunto es que eso es tan preciso que los cirujanos en ese momento pararon la estimulación, pararon la operación y tuvieron que recalcular la trayectoria, ya te digo, con una décima de milímetro, para volver a hacerlo en un sitio donde no provocara ese efecto secundario no deseado. La volvieron a despertar, le volvieron a pedir que hablara y demás, ya no se le ponían los dedos. Le miraban los pies, claro. Los pies estaban bien y la operación se terminó con éxito. Claro, volverlo a operar o comprarle unas babuchas, ¿no? Hay una cosa que te quiero preguntar, porque yo cuando estaba en alguna operación también de neurocirugía, para quitar un glioblastoma multiforme, por ejemplo, un tumor cerebral, que es más o menos como un huevo... Todo eso lo hiciste para el paciente, ¿no? Para el paciente, sí, para mi cuarta novela. Para la novela. Y cometí el error de entrar en el quirófano cuando estaban abriendo la tapa del cráneo del paciente. ¡Qué maravilla! Cuando te recomiendan que lo hagas después. Dale un buen baño de suero, temprano. Entonces, ¿tú también cometiste ese error? No lo considero un error, a mí me gusta, quiero decir, me pareció bonito. Sí, pero no lo digo por eso. De hecho, me pareció hasta estéticamente bonito. En un momento determinado, cuando se retira el cuero cabelludo y aparece allí, empieza a aparecer el cráneo, da una sensación como el hielo de la Antártida, es una cosa bonita, ¿no? Parece que hay ahí una zona casi que fotografiable, uno espera encontrar ahí una foca... Es que es blanco, es verdad que es muy bonito. Muy llamativo. Y de hecho el cerebro late, que eso la gente tampoco lo sabe. Ya quitan el hueso, ves el cerebro latir. Ahora cada vez me apetece más. Encima eso está latiendo cuando lo abren. Claro, claro, es la maravilla. La circulación sanguínea que va con el bombeo del corazón se aprecia visiblemente en la apertura. Pero yo cometí ese error porque el problema es que cuando te meten la radial, cuando te meten la sierra circular que tiene que arrancar ese trozo de cráneo, eso huele. Y a lo que huele es a barbacoa. Es decir, huele como cuando te queman los pelos del brazo. Juntar a Antonio Martínez Rós y a Juan Gómez Jurado, no ha sido buena idea. Pero yo estaba en una operación mejor, una operación de retirada de tumor de hipófisis, que sabes que está situada en la parte trasera entre los ojos y la nariz, que antiguamente se hacía una operación demasiado brutal, digamos, se tenía que abrir a través del interior de la boca, a veces se entraba por las mandíbulas. Y ahora hay unas técnicas súper precisas para retirarlo a través de las fosas de la nariz. Y es una operación preciosa de ver porque está la otorrinolaringóloga en este caso, traza primero, como si fuera una espeleóloga, la ruta hasta la hipófisis. ¡Qué maravilla! Y vas viendo en la cámara cómo van entrando por cuevas que van inundando periódicamente para limpiar hasta que llegan a la zona de la hipófisis. Y en este caso sacan el tumor y cuando tienen suerte sale, está encapsulado y sale una pelotita y ya está. Y a esa persona le han retirado un tumor y probablemente se recupere sin mayores consecuencias. En el caso que yo estuve, no tuvo tanta suerte, tuvo que estar mucho rato destruyendo el tumor, pero básicamente limpiaron toda la zona también. Pero lo que te digo es la precisión con la que ahora se opera es alucinante, en el sentido de que puedes entrar por una fosa de la nariz, por la otra te meten la linterna y los otros aparatos, y a partir de ahí llegar a tu cerebro, quitarle la parte del hueso que queda ahí, retirar un tumor, cerrar con los tejidos que te has guardado previamente, volver a ponérselo, cerrar y aquí no ha pasado nada. Esto ya ahora mismo se me ha quitado el hambre para seis meses. No, pero si el problema... Pero a la vez está fascinado. Esto sí lo tienen todas las series de médicos y lo tiene The Good Doctor. Este camino entre estoy incómodo porque estoy ante unas situaciones violentas, violentas en el sentido de operaciones, tal, no sé qué, a mí esas cosas me ponen muy nervioso, pero por otro lado estoy viendo algo que no voy a ver de otra manera, ¿no? Y una cosa que yo aprendí estando en los quirófanos es a estar tranquilo, o sea, el hecho, después me han operado y he ido mucho más tranquilo después de ver cómo funciona un quirófano, de verdad. No como en las películas o en las series que parece un caos donde unos vienen, de repente sucede algo inesperado, el paciente se muere, hay que poner las palas. Generalmente los quirófanos son antinarrativos en el sentido de que están preparados para que no suceda nada extraordinario. Y además hay como 14 personas pendientes del tipo que está en la camilla, pero pendientes hasta extremos increíbles, cada uno de una cosa. Es decir, que es el lugar más seguro del planeta. Están todos vigilando que a esa persona no se le mueva un poquito el pulso, le baje la tensión o le pase algo raro. Sí, pero seguridad, seguridad. Pero tú entras en un quirófano y ves que por ahí aparece Norman Bates. Claro, porque no nos olvidemos que Freddy Heimov, antes de hacer The Good Doctor, ya estuvo en la mente bastante complicada de Norman Bates. Por cierto, una serie preciosa también. Maravillosa. Y que él se metió hasta extremos muy locos, pues es un actorazo, a mí me parece un actorazo. Que, por cierto, vivió tiempo en España. ¿Ah, sí? Sí, estuvo viviendo en la Plaza de la Vida, estudió también español. Es el rey del dato inútil. Muy bien, Juan. El rey del dato inútil es la mejor definición que yo he escuchado de lo que aporta Juan. Presentador y el rey del dato inútil. El de The Good Doctor vivió en la calle de la Vida. Pues mira, pues yo ya me quedo más tranquilo. Me ha vuelto a entrar a ver otra vez, Juan. Claro, pero imaginaos eso, que entráis por ahí y veis a... No, ahora fuera de broma. Es maravilloso. No, no, es un pedazo de actor. A mí me gusta todavía más el personaje de su padrino, ¿no? Richard Schiff. Sí, que trabajaba en el ala oeste. Ya te enamoras de ese personaje para siempre. Y este personaje se parece un poco, ¿no? Es el mandamás, así como venido a menos. Sí, ese hombre que está ahí, que lo ha colado, pero que... Que es buena gente, pero que está en una situación ahí... Que está ahí un poco incómodo. Y es de alguna forma también que nos hace sentir una emoción muy tierna hacia un personaje que de alguna forma debería producirnos bastante inquietud. Pero entre que Freddie Highmore es capaz de transmitir mucha ternura y que al mismo tiempo tiene a alguien que le quiera mucho... A mí me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso. Es muy bueno para la serie enseñarnos que hay un montón de gente muy diferente que puede hacer vida normal y que puede tener una profesión pues teniendo unos mínimos requisitos de tareas y de cosas que normalmente pensamos que no lo pueden hacer y sí lo pueden hacer. Claro, pero sobre todo otra de las cosas que nos ha enseñado esta serie es que el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Ajá. No te lo traías apuntado, ¿no? No me lo traía apuntado. Pero era al lado oscuro. Y del sufrimiento se va al lado oscuro. Ya te lo explico yo. Por favor, colócame en mi sitio. Ya te lo explico yo. La cuestión es eso, que no hay por qué temer a lo diferente. Y eso es bonito y siempre es un mensaje interesante. Oye, que vamos a seguir hablando de cosas de The Good Doctor en próximos programas de Seriotes. Cuando podamos nos traeremos a Antonio Martínez Ron, que le tenéis como a Berron en Twitter. Y tienes libro, por cierto. Sí, el último, Papá donde se chupa el sol, que lo escribí con mi hija con las preguntas que me hacía cuando era pequeña y fuimos apuntando los dos. Y que, bueno, está gustando mucho a los padres porque sirve para que jueguen ellos también a hacerse preguntas sobre el universo, el mundo y demás. Ya está. El libro de Antonio Martínez Ron y todos los capítulos de The Good Doctor, yo tengo el fin de semana, chao. Y Juan dormido. Pero yo dormido, ¿por qué? Ahora se queda ahí tumbadito, ¿no? Hasta el próximo Seriotes. Pero escúchame una cosa, yo dormido, ¿por qué? Tú dormido estás bien, Juan. Sedao. Dale la pastillita. Pero qué pastilla, ¿pero qué estoy diciendo? Venga, vole. Bueno, si queréis disfrutar el doble todavía de The Good Doctor, os recomiendo que os fijéis especialmente en la interpretación de este tío de Freddie Highmore, porque de verdad que es algo espectacular. Si os apetece también, que tenéis todas las posibilidades en AXN, escuchar su voz en versión original, de verdad que es algo impresionante, aunque está maravillosamente doblada también. Pero os recomiendo mucho que veáis el episodio, lo viváis, pero luego os centréis también en cómo interpreta a este tío, en dónde lleva los ojos, en qué matices hace con las manos, con las miradas. Es una de esas cosas, es como un segundo disfrute del capítulo. Opinión mía, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.